Aleluya Miren nomás que es un novio Vienen entrando los novios Los ha casado el Señor Ella bañada de azares Que viene en el centro de amor Juntos con sus familiares Se ven feliz y se cruzó Porque los seres se unieron Delante de mi Señor Ay que lindo es el amor Lleno de felicidad No hay fuerza quien lo separe Cuando se ama en verdad Ay que lindo es el amor Lleno de felicidad No hay fuerza quien lo separe Cuando se entregan en verdad Felicidades Felicidades hermana Felicidades hermano por tu matrimonio La desea tu hermano por tu matrimonio Felicidades hermana Felicidades hermana Felicidades hermana Felicidades hermana Felicidades hermana Felicidades hermana Ay, qué lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza quien lo separe, cuando se entregue a inventar Aleluya, Aleluya, Señor Así te contamos, justamente con la tuya, si hablamos de Dios Oh, gracias Dios Gracias, Dios